1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Ven, claridad, sigue brillar, amanece de una vez, planecado, olvidar, altas sombras, Dame luz, esplendor y llorar Para no soñar jamás Bueno, mucho más Que vuelva a su escravitud Ah, que vuelva a su escravitud